Un minuto para las 11 de la mañana, 21 grados de temperatura. Es un placer recibir a Andrés Mayara y a Patricia Pita. Y ya adelantamos que el único que sabe realmente de esto es Diego Jocas de Rally. Sí. ¿No? O sea que la entrevista es... Algo, algo sé. Alguna cosita sabe. No, mucha cosa. Bien. Le estaba diciendo a Andrés que el año pasado por primera vez me subí a un auto de competición con un amigo, con el amigo Jaimonat, un evento que hizo una empresa. Y la verdad, subirte a un auto de carrera, por lo menos en pista, no sé cómo es en tierra, pero imagino que debe tener la misma adrenalina, es impresionante. Tal cual. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Muy contento, la verdad. Con linda noticia. Así que sí. Qué lindo. Bueno, pero antes que nada, a todos los relatores. ¿Se dice relatores de Rally? Comentaristas, ¿cómo se dice? Sí, sí. Periodistas, automovilismo. Perfecto. Vamos a decir bien el apellido. Ayer estuve cuatro horas grabando el apellido. Mariara, Mayichara, ¿cómo es? Andrés Mayara. Exactamente. ¿Estamos bien? Perfecto. Así después nos tenés que estar corrigiendo más fácil de lo que parece. Es así, es así. Es muy fácil de nombrar, muy difícil de describir. Bueno, cuéntanos, pero vayamos al principio. ¿Cómo empieza? Vos no empezaste en Rally, ¿empezaste en moto? Exactamente. Bueno, mi comienzo, todo empieza por pasiones que uno tiene en la vida. La verdad es que he sido muy fiel a mis pasiones toda la vida. De chico me tocaba jugar al fútbol porque no era lo que más me gustaba. Pero bueno, mis compañeros lo hacían y yo también. Siempre con este sueño fiel a todo lo que tenía que ver con fierros y en especial al motociclismo. Mi gran pasión creo que son las motos. Después las motos tienen un plazo en el cual el físico te va pasando mucha factura. Empecé desde bastante chico. Si bien no era un niño, empecé adolescente. Y la Datos Producción que Treces también empezó por ahí. Exactamente, sí. Gustavo también. Sus inicios fueron en... Y lo de una cantidad de buenos pilotos de automovilismo empezaron en el motociclismo. El motociclismo lo que tiene es que te enseña con los golpes. O sea, por ahí no sale tan caro el golpe como en el auto. El auto cuando te vas del camino cuesta carísimo. En la moto te cuesta un yeso. Entonces aprendés más rápido. Te puedo asegurar que... Es parecido al trabajo nuestro. Nosotros también aprendemos un poco a los golpes, ¿no? Después del cuarto o quinto programa que te sacuden un poco. Así como que empezás a hacerlo bien. Sí, sin duda. La verdad que... Imagínate, Coco lleva 300 y se sigue... Olvidando. Igual. Así que bueno, nada. Por el motociclismo empezó mi pasión. Y después te cambiaste al rally. Y bueno, después tuve que dejar por los golpes, por mi trabajo, por muchas cosas que pasan en la vida de todos. Y bueno, tengo un amigo, Gabriel Beltrán, un múltiple campeón uruguayo de rally. Empecé a acompañarlo a él, a ir a las carreras. Y bueno, me hice fans de este deporte, del rally, que es muy lindo también. Transmite sensaciones muy parecidas a lo que es el motociclismo. Y bueno, de ahí en más ya miré todo para adelante con cuatro ruedas y no con dos. Claro. Bueno, ¿cómo es competir con tu pareja, Patricia? No, está bueno. ¿Es raro? Bueno, nosotros nunca competimos en la misma categoría. La misma categoría. O sea, competimos en la misma disciplina que es rally, pero nunca competimos en la misma categoría. La verdad que para mí es algo muy lindo poder compartir la pasión. Claro. Creo que nos pasa a los dos. El almuerzo de domingo, imagínate. ¿Qué pasa? Bueno, temático. Es bueno, bueno, temático. Pero está bueno, por ejemplo, ¿no? En este momento que Andrés está con un proyecto súper importante, que yo puedo entenderlo. Y acompañarlo, claro. Acompañarlo. Y eso es decir, cuando uno tiene esta pasión, ¿no? Que nosotros siempre decimos que para nosotros el rally es un estilo de vida, porque lo haces con tanto amor, que obviamente pasás hablando del tema. Entonces está bueno saber que a la otra persona no la estás embolando. Claro, está igual. Y que pasamos hablando de rally. Por algo terminan juntos, claramente. Y vos arrancaste también muy chica y además venís de familia. Es como que te lo piensa la sangre. Yo en realidad arranqué cuando tenía 24 años. Fue en el 2012, que bueno, fue cuando me convertí en la primera mujer piloto de rally en Uruguay. Y sí, lo mío viene ya de familia. Mi papá es piloto, campeón, mi tío también, que fue quien me dio su auto para que empezara a correr. Y bueno, esto ha sido un viaje de ida, como siempre decimos una vez que te subís a un auto, es como que se convierte tan en parte de tu vida que, bueno, ahora más todavía. ¿Y ha crecido la presencia de mujeres en el rally? Sí, impresionante. La verdad, impresionante, Lu. Este año se cumplen 10 años desde que yo empecé a correr, que es increíble cómo pasó el tiempo y a partir del 2020 se sumaron dos chicas más que están corriendo como pilotos y hay una gran cantidad de mujeres compitiendo también de copilotas y muchas mujeres trabajando en lo que es la organización. Y es impresionante porque, por ejemplo, cuando yo estuve compitiendo en Argentina, que me fui a vivir allá, en el rally argentino, que allá el automovilismo es un deporte súper seguido. O sea, es muy importante. Vienes muy en fútbol. Sí, tenés una estación en vivo todos los días. Éramos tres mujeres en todo el rally argentino, pilotos. O sea, que en Uruguay, siendo tres millones y medio, ya hayan tantas mujeres, creo que hay un avance importante. Es como estar en Disney, ¿no? Sí. Hay esos campeonatos, eso es otra historia. ¿Cómo es la preparación? No solamente de ustedes, y si no también, me voy a Uruguay, ¿hay circuitos como para que ustedes puedan entrenar? ¿Cómo hacen eso? Bueno, en el caso nuestro, Tarariras, en Colonia, en el departamento de Colonia, donde hasta el momento trabajábamos con mi equipo, con nuestro equipo, con un equipo de amigos que tenemos nosotros, tenemos la gran suerte de que es la capital tuerca, como, o sea, se le dice la capital tuerca porque es una ciudad muy chiquita, pero la verdad que es una cuna de campeones muy importante, por suerte a lo que voy es que cerramos un camino de tierra donde, caminos aledaños a la ciudad nomás, cerramos es que se para una camioneta acá y una camioneta acá, cuidamos las entradas a las casas donde, y ahí va el auto de carrera y podemos ir y volver sin problema, que los vecinos por suerte no nos hacen problema, al contrario, van a ver, a veces te dicen, che, no avisaron que íbamos en el camino, mucha gente, contamos con esa, con esa pasión de ciudad, la gente es muy agradecida a los títulos que se lleva, no es la, no es la, no es lo normal más para el lado de Maldonado y eso, la verdad que. No debería depender de esto, ¿no? Cuesta muchísimo, pero bueno, en el caso nuestro entrenamos ahí. Es así, y en cuanto a la preparación de ustedes. Y bueno, sí, yo en mi caso ahora estoy con una preparación importante en lo físico, en lo mental, con un psicólogo deportivo, ya el año pasado trabajé con Diego Martínez, mi psicólogo deportivo, que me está dando una mano impresionante, este, y bueno, y nada, se trabaja mucho en equipo para estar preparado, el automovilismo tiene mucho de cabeza, así que bueno, hay que estar muy bien preparado. Ahora te vas a competir a Europa, una carrera muy importante que en el caso de estar en el podio y ganar, te pone en otro lugar, contanos de eso. Sí, bueno, este, yo me voy a correr a la, es una marca de auto, Peugeot Rally Cup, la Copa Ibérica se llama, Rally Cup Ibérica. Bueno, esta marca pone como premio al campeón de la categoría, ser piloto oficial de la marca para el 2023 en el campeonato europeo. O sea que este campeonato que vamos a correr este año, 2022, corremos dos fechas con el mundial de rally, con el World Rally Cup y una fecha con el campeonato europeo de rally, donde están todos los mejores del mundo. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de medirnos a iguales condiciones. Esta es una de las categorías que la gente mira con más cariño por lo que propone en igualdad del auto. El auto tenemos todos el mismo, lo produce la fábrica de esta marca y los técnicos de la marca son quienes, parte del equipo, son quienes avalan que todos los autos tenemos la misma entrega de potencia, todo lo mismo y la dupla que hace mejor las cosas es la que se lleva la copa. Así que bueno, es como una categoría que está mirada desde arriba con mucho cariño para sacar talentos. Hay pilotos muy jóvenes que arrancan con futuro, con un futuro muy, o sea, los que se proyectan mucho. Así que bueno, nada, hay que estar hay que estar a la altura. Va a ser un año muy competitivo, muy difícil. Pero bueno, venimos trabajando bien y estamos apadrinados por Gustavo Trelle. Me ha hecho vínculos muy importantes en España para que cuando lleguemos allá, este primer año no sea todo errores, sino que bueno, ir armando las cosas con tiempo, con ganas, con cariño. Así que bueno, nada. Dijiste una dupla, ¿no? ¿Con quién estás? Richard Collazo es mi copiloto, es mi copiloto de acá, de Uruguay. Es un amigo y es un apasionado del rally, de verdad, y bueno, él tiene más años que yo compitiendo, más experiencia, y él tiene un taller mecánico, o sea que vale oro eso en esto del automovilismo, porque a veces detecta ruidos que a mí me ponen nervioso y... Quedate tranquilo. Quedate tranquilo que es tal cosa que llegamos y bueno, está, es muy importante en el rally. Patricia, ¿es imposible, inviable vivir del automovilismo en Uruguay? Sí, totalmente. ¿Ser profesional, exclusivamente dedicarse a eso? No, no, es imposible. O sea, no... Compitiendo en Uruguay, imposible. Justo el otro día en el programa de Pablo como que salió la... justo esa pregunta. Yo creo que en la historia del automovilismo uruguayo el único piloto que realmente logró vivir de eso fue Gustavo Trelles. Capaz que Santi hoy en día, después de muchos años, ¿no? Digo, se fue con 14 años Santi a hacer carrera a Europa, creo que capaz que a partir de ahora está como empezando a posicionarse mejor, pero es muy complicado, la verdad que es muy difícil. Y también creo que para que un piloto, o capaz que llevándolo a los deportes en general, para que los deportistas realmente los reconozcan, generalmente tenés que triunfar en el exterior. Entonces es como un círculo bastante difícil de cerrar, ¿no? Claro, porque para irte a la educación es el apoyo económico. Exactamente. El apoyo económico no te puedo decir y si no triunfás no te van a reconocer. Es como una cosa... ¿Es un tema de sponsor? ¿Es un tema de plata? ¿Es un tema de apoyo a nivel gubernamental? Yo creo que sí, obvio, es un tema de apoyo de presupuestos, sea cual sea el deporte, ¿no? Obviamente nosotros lo llevamos al nuestro que es automovilismo y es carísimo. Obviamente... Pará, detenete ahí para que la gente se ubique. ¿Cuánto cuesta preparar un auto para una carrera? Es que depende de qué categoría corras. Ah, pero estamos hablando de rally de lo que compiten ustedes. Rally nacional. Bueno, que depende de la categoría. Preparar un auto para una carrera. Y bueno, yo qué sé. Y dependiendo de la categoría vas de 3.000 a 10.000. Una carrera. Una carrera. De ahí dependiendo del auto con el que corras, ¿no? Yo estoy compitiendo acá en Uruguay en la categoría más chica, en un 4K, y Andrés estaba en la segunda categoría, digamos, de arriba para abajo. Los presupuestos son altísimos y si te vas a correr al exterior, obviamente hay un montón de cosas que también se van encareciendo. Y está claro que el Estado no puede apoyar a todos los deportistas, ¿no? Que hay excelentes en todos los rubros, pero yo creo que todavía falta un poco más de incentivo al sector privado. Ya hay algunas herramientas. Claro, mira, apoyen al deporte y les damos los beneficios. Ya hay algunas herramientas, pero la única herramienta que hay hoy en día para eso está destinada para el apoyo de proyectos internacionales. Pero está bueno que se empiece a haber apoyo acá al deportista que está acá en Uruguay, porque es muy frustrante también para los deportistas jóvenes o para quien tiene una pasión que se quiere proyectar un futuro. Totalmente. Bueno, como vos decías hoy, lo primero que hiciste fue jugar al fútbol y no era tu pasión. Ahora, armar una cancha de fútbol, la armamos, si querés, en una cuadra, pero armar una pista de rally no la podemos armar. Y si ya partimos de esa base de que ustedes no tienen para entrenar un lugar apropiado, es muy difícil, ¿no? Sin duda, estaría muy bueno que, nada, tener lugares donde poder buscar un talento. Porque, ¿qué pasa? Termina siendo un deporte, terminan siendo deportes que vinculan a la familia, que terminan siendo los mecánicos, conocidos. Digo, bueno, cada uno ve cómo llegar a las personas. Bueno, yo vengo de una familia que no estaba vinculada a ningún tema motor. Y, sin embargo, bueno, estaba... Y por hoy sí. Termina siendo muy amateur. Arranqué con un amigo, hijo de corredor y mecánico y muy adolescente los dos. Empezamos con un sueño y, bueno, terminé haciéndome el espacio en base a la pasión. Pero tenés que pasar muchísimas etapas que hoy mirás para atrás y decís qué difícil es todo, ¿no? Estaría bueno que no se apoye, como dice Pato, que no se apoye a todos, pero que sí, cuando hay buenos talentos... Que sea una revisión, ¿no? Tener esto, como esta oportunidad de esta categoría que me voy a correr yo, que en realidad llevado a Europa es lo mismo. O sea, buscarle la forma de quienes se suban, de hacer escuela, para tener un deportista de élite que a todos nos hace bien y que nos vincula y como país también trae cosas. Obviamente, que nos ponen en otro lugar. Y todos los valores lindos que el deporte transmite y lo importante que es incentivarlo también, ¿no? A los jóvenes, más allá del fútbol. O sea, el deporte creo que es una herramienta que está muy subestimada y que se le tiene que poner mucho más fichas arriba. Y eso, ¿no? Que no es solo fútbol. De repente hay un montón de niños o adolescentes que les gustan otra cosa, pero no tienen como la instancia o el lugar donde podés hablar. Sí, o no los conocen. O bueno, yo qué sé, por ejemplo, volviendo a lo que decía Andrés, de que se le busca la vuelta, ¿no? Pero a mí me pasa, por ejemplo, que me escriben chiquilinas, adolescentes, que no tienen familiares que tuercas, ¿no? O fierreros, como me pasó a mí. Y a una mujer o a una chica que quiere empezar a correr, que no tiene una familia que está vinculada al deporte, es mucho más difícil que, por ejemplo, para un varón que tiene amigos que le gustan lo mismo. Que, como empezó Andrés, con sus amigos que le arreglaban la moto, que es impresionante. O sea, toda la cantidad de gente que lo ayudó y lo acompañó. A veces para una mujer, eso no es fácil de encontrarlo. Entonces, digo, hay muchos, ¿no? Baches en lo que es el deporte, pero está bueno empezar, por lo menos, a comunicar, ¿no? De que existen estas realidades y que, de cierta forma, hay que buscar la vuelta para que el deporte crezca en nuestro país. Tal cual. ¿Cuándo te vas, Andrés? Nos vamos el 17 de febrero a hacer, vamos, un mes antes de mi primera carrera del campeonato. Vamos a estar practicando, vamos a hacer, o sea, el auto está a cero kilómetros ya en el taller, en el equipo que nos va a hacer toda la puesta a punto del auto. Allá se trabaja con ingenieros, con mecánicos, con, o sea, es como otro nivel al cual vamos, que nos vamos a tener que adaptar. Y, bueno, vamos a recorrer caminos, conocer la geografía de los lugares donde vamos a correr varios días antes. Vamos a hacer pruebas en el auto y vamos a correr la primera fecha del campeonato español de rally en tierra, que es el 5 de marzo, como prueba. O sea, para, para, porque ya para poner el auto... Tenés dos semanas prácticamente para prepararte. Tenemos, tenemos, sí, dos semanas y algo y, bueno, y corremos ese 5 de marzo, el fin de semana del 5 de marzo y el 12 ya arranca nuestro campeonato, el 12 de marzo, es nuestra primera fecha. Así que, bueno, nada, ya estamos en la cuenta regresiva. ¿Cuántas fechas? Son seis fechas de nuestro campeonato, tres en Portugal, las tres primeras en Portugal que son en tierra y las tres últimas son en España en asfalto. O sea, que es un campeonato que corre mitad tierra, mitad asfalto, por lo cual tiene varias, varias trampitas el campeonato. Va a estar difícil, pero bueno, nos tenemos fe, nos tenemos fe. La garra de charruba. Siempre. Felicitaciones. Gracias. Gracias por acompañarnos. A los dos. Y éxitos. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. La verdad que son atípicas estas cosas para ustedes, pero bueno, ojalá sea el inicio de muchos que pasen por acá contando esta historia. Claro que sí. Gracias. Gracias. ¿Nos vamos con Cami? Nos vamos. Cami, te vemos, te escuchamos.